Lo relacionado con el avance en el tren Toluca, Ciudad de México, es una obra que se inició en el sexenio anterior, hicimos el compromiso de terminarla, es una construcción compleja, pero se ha ido avanzando y queremos que se sepa cuál es el avance, cómo vamos y cuándo, que es lo más importante, vamos a inaugurar este tren. Les adelanto que queremos que inicie la operación de este tren México-Toluca en diciembre del año próximo, es decir, en un año, vamos a estar subiéndonos a ese tren, el de Toluca, Ciudad de México. Entonces, nos da mucho gusto que estén aquí los tres, sobre todo las dos principales autoridades, la del Estado de México y la de la Ciudad de México.